El Tiempo El Tiempo Cuando le haces ver su error Mi vida no es nada sin ti Lo acepto y aquí estoy Si el pasado me cambió Me ha perdido del dolor Si en tus manos por mi ven Y en mis ojos no hay temor Mi vida no es nada sin ti Encontré quien soy por fin Eligiendo amarte así Te encontré Y en la ciega confusión Y el instinto me guió Más no pude serte infiel Tuve un nuevo renacer Tu amor nunca se alejó Por creer a mi instinto Me mentí Tropecé y logré aprender Pero puedo enfrentar la tentación Si el perdón Si el perdón En el querer Mi vida no es nada sin ti Mi vida no es nada sin ti Encontré quien soy por fin Eligiendo amarte así Eligiendo amarte así Como un loco en la cornisa Que intenta saltar Que intenta saltar Desde la torre más alta Que hay en el lugar Cuando un sueño se termina Y uno empieza a despertar Necesita irse lejos Para volver a empezar Para volver a empezar Sin sentido fue mi vida Hasta que te vi Iluminada en mil colores Parada frente a mi Quisiera saber de ti Salir a caminar Por las calles olvidadas Por los días Por los días que vendrán Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti Mujer 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 A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios No va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta sueño Si tú no estás aquí No quiero andar así No quiero andar así No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Escúntate Que Dios Que diablo ¿Qué diablos hago amándote? Sí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios No va a entender ¿Por qué te vas? Te derramaré mis sueños Si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso No te vayas nunca, ¿por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema en la luz Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender ¿Por qué te fallas? Tan solo un adicto, un adicto de tu sol Y es que con solo un cachito, un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo, o me caería al suelo por ti amor Tan solo un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Mi amor Y antes de perder De vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame 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 Hasta que no había sentido tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor Y antes de perder la vista en mi camino, quiero mirarte un poco Y soñar que el destino es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Para quedarme yo no quiero tu compasión, quiero que estés conmigo Hasta que me haya sentido Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Cuando estoy contigo crece mi esperanza Y abrázame 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 de frío no hay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos hay tanto que inventar no hay nada que fingir me enamoré de ti me enamoré de ti eres lo que yo más quiero lo que yo soñaba eres mi rayo de luz a cada mañana y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento que será de mí si no te tengo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro no hay nada que cambiar no hay nada que decir si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío no hay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos hay tanto que inventar no hay nada que fingir me enamoré de ti si no estás conmigo si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro he dado demasiado lo que he podido dar si las aguas se enfurecen cogerás miedo a nadar con temor de acercarte puede ser anticipado puede ser tan demasiado para que puedas analizarte quiero saber si puedo estar en tu mundo y quiero saber si lo que sientes profundo no yo quiero que tú me digas necesito que me lo digas yo quiero que tú me digas mi amor seguirá creciendo más yo quiero que tú me digas necesito que me lo digas yo quiero que tú me digas yo quiero que tú me digas mi amor seguirá creciendo más y más te hago todo en mí no hay otro lugar para hacerte feliz y yo sé que con el tiempo creerás siempre en mí entonces por favor dame tu mano yo te cambiaré nuestros lazos porque quiero que tú me digas quiero que siempre seas mía quiero saber si puedo estar en tu mundo quiero saber si lo que sientes profundo no 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 quiero que tú me digas necesito que me lo digas yo quiero que tú me digas yo quiero que tú me digas tú me digas mi amor seguirá creciendo más yo quiero que tú me digas necesito que me lo digas yo quiero que tú me 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 digas mi amor seguirá creciendo más yo quiero que tú me digas yo quiero que tú me digas necesito que me lo digas yo quiero que tú me digas Mi amor seguirá diciendo más Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste, no estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Y ya no estoy triste, no estoy triste Y es que me enseñaste que el amor existe Y ya no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, ya cambió Ya cambió de nada tu amor Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, feliz Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Que ironía, jamás pensé que podría confesarte No sabía que me iba a enamorar de ti tan locamente Como un niño inocente Fue la pasión o suerte lo que me hizo tenerte Insisto ahora que eres mía y mientras más te amo Y mientras más soñamos Si tú te vas te llamo, si tú no estás que hago Y varios mensajitos te voy a mandar Diciéndote que nunca me vas a olvidar Que yo soy simplemente el que te va a lograr Yo quiero que esté loco tú puedas amar Pa' que poquito a poco se haga realidad El sueño de tenerte y no buscarte más De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré Yo quiero que me quieras querer Pa' hacerte feliz de una vez Porque de ti me enamoré Ahora sabes que te quiero Que mi sueño es tenerte Junto a mi lado siempre Yo no voy a perderte Lo que quiero es quererte Dame la oportunidad de ser tu compañero Un amante sincero Tu amor, tu caballero Tu suspiro, tu cielo Y varios mensajitos te voy a mandar Diciéndote que nunca me vas a olvidar Que yo soy simplemente el que te va a lograr Yo quiero que este loco tú puedas amar Pa' que poquito a poco se haga realidad El sueño de tenerte y no buscarte más De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré De ti yo me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré Yo quiero que me quieras querer Pa' hacerte feliz de una vez Porque de ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré Sincero De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré Seré rayito de sol en las mañanas Lluvia de estrellas en tu ventana De ti me enamoré De ti me enamoré Y de ti me enamoré Varios mensajitos te mandaré Pa' que recuerdes que contigo estaré De ti me enamoré De ti me enamoré Yo sí me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré De ti me enamoré No sé a qué hora o por qué Solo sé que no aguanté Y de ti me enamoré Y de ti me enamoré Yo quiero que me quieras querer Pa' hacerte feliz de una vez Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoré Cuando me enamoré A veces desespero Cuando me enamoré Cuando menos me lo espero Me enamoré Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoré Cuando me enamoré Cuando me enamoré Por ser tu dueño Por ser tu dueño Cuando me enamoré A veces desespero Cuando me enamoré Cuando me enamoré Cuando me enamoré Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoré Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!